No dejes caer esa bandera en el suelo, no me la dejes caer, dime Yanni tu vas a decir algo para los muchachos Con el permiso de Celia, ustedes se fijaron que desde que subió mi Diosa Divina paró de llover Paró de llover, quiere decir que la única que está en el sol en la noche es mi Diosa Divina Gracias Yanni, oye este no es la primera vez, no es la primera vez, ya una vez en Medellín pasó lo mismo Escampó, canté, me fui y entonces volvió a llover Vamos a hacer la misma vocadora ¡Gracias! 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 Ahora voy a cantar con ustedes solos Allá los muchachones me van a descansar para después Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo El único enterrador colorado El mismo a su propia hija Y tú verás Al cementerio la llevó El mismo acabó la posa Implorando una oración Correa en una mano En una mano la banda Y en la otra el asador Y todos le preguntaban ¿De dónde vienes Juan Simón? Y él dijo Yo soy enterrado Y vengo ahí Dios Soy enterrado Y vengo ahí Dios Yo soy enterrado Y vengo ahí Dios Ajá, ajá, ajá Ajá y de enterrado Baja mi corazón ¿De qué color? Vendrá Este Papolunga No tiene comparación Más fuerte señores por favor Eso es lo que yo quiero Un poquito más Otro poco más Eso es Y por allá ¿De qué color? Ya ni vamos a subirlo Vamos a subirlo Súbelo Sube Pacheco Sube Pacheco Que tú vas Pacheco Que tú vas Pacheco Sube Pacheco ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ay, lobe! ¡Ay, lobe! ¡Ay, lobe! ¡Ay, lobe! ¡Ay, lobe! ¡Oh, lora! Esta bandera No es la bandera cubana Es la bandera puertorriqueña Pero es mía también Gracias Puerto Rico Ven, 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 ven Ven, ven, olora Si tu marido te pega Dale golpes tú también Si tu marido Te pega Dale golpes Tú también Y si no puedes Y si no puedes Pon la mano Pacheco Vente de con la pared ¡Ay! Bayuelo, bayuelo Banderas La mano ¡Ay, por aquí! Hey ¡ay, lobe! ¡Oh, lora! ¡Ay, lobe! Y si no puedes ¿De qué color? Hermanos míos, quisiera Ya que me voy a marchar No, no Claro, como ustedes no quieren que llueva más Por eso no quieren que me vaya Hermanos míos, quisiera Ya que me voy a marchar No Que no vayan a olvidar A esta humilde guarachera, ya ven Ya ven, yo me entrego entera En un manto de capuz Y así Que brille la luz De la dignidad del hombre Por Dios, Cali Cali, no olvides mi nombre Yo me llamo Celia Cruz De la buen bajo Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Por allá otra bandera De, de, de Celia Cruz ¿Cómo me llama? Otra bandera Celia Cruz ¿Cómo me llamo yo? Celia Cruz ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me dicen? ¿Cómo es mi nombre? Celia Cruz Celia Cruz Mi nombre es Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Para servir a usted y a usted y a usted Celia Cruz ¿Y a usted? ¿Y a usted? Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me dicen? Nunca me olviden ¿Ven a Cruz? Quieranme siempre que yo los quiero Aunque me muero Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz ¿Ven a Cruz? Ahora digan ven va a colorar Por favor ven va a colorar Ven va a colorar Que buena y suave la ven va Ven va a colorar Me gusta mucho la ven va Ven va a colorar Hace mucho rato que les estoy dando ven va Ven va a colorar Yo no quiero cansar ven va con la ven va Ven va a colorar Que rica y suave la ven va Ven va a colorar Ahora mismo yo me voy con la ven va Ven va a colorar Muchas gracias Cali La reina de la salsa Celia Gracias Gracias.